Voy a rapear contra este oponente, saben que rapeo y que lo hago diferente Yo cometo errores, si soy prudente, cometo errores que me hacen sentir más fuerte A ver cuáles, decime uno, te juro que no te aseguras de confiar en más de uno Que le pasa pese a quien pese, tu error fue ganar el gilotepe, no sucede dos veces No sucede dos veces, pero yo si lo hago, porque yo soy lobo hermano, a mi me dicen mago Sé hacer y cometer los errores y después respartarlos encima los tragos No, por favor, este ma está muy loco, si lo hace es a beneficio propio Es a beneficio propio, cuando comete los errores echa a pelear a los otros No, porque tu error es estarme criticando, yo sigo rapeando, vos seguís baboseando Seguís diciendo mierda para que pueda enojarme, pero yo puedo mostrarme un nivel que sí es arte Igual, si no ha ganado afuera, espera que rebote, o que pegue con garrote, se va pa' nagarote Tu error es no salir de otra casa y estar acostumbrado a que te voten A que me voten, eso lo acepto si hermano, pero tengo rima buena dentro del estrado Porque hiciste incinera, soy rey en mi casa y puedo ser rey afuera Mentira, nunca lo has demostrado, así que no te alteres mi hermano, que eso nunca ha pasado Si maldás en las improvisaciones es porque hay fallo un juez, porque hay un terror Un, dos, tres... Un, dos, tres... Póngame en la entrada, le pongo la salida, que hay pena de muerte y pena de vida Ay, por favor, que este ya no me motiva Ganaste meteorito, solo hay una vida Pero este rapper yo lo clavo con cemento Yo no te motivo a vos hermano, yo resto alimento Soy lo que soy, cemento al cemento Y yo estoy forjado a base de cemento ¿A base de qué? Esta base de carne, de hueso, que se descompone, cobarde Por favor, no tiene ni un freestyle Entre tu alimentado y realimento confusión Pero este rapper no es consciente Que yo soy un rappero modesto Y bastante exigente A veces suelo ser prudente El hueso se descompone Pero el alma siempre dura para siempre No, 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 por favor, que yo te parto Esa improvisada yo no la comparto Y no existen errores Meto 8 hasta donde caben 4 Pero este rapper yo hago que acá lo rompa No comparte y este parte Yo lo comparto Tengo rimas buenas y que quede en el exacto Que este rappero se queda en el barco Por favor, que viene para exigirlo De hecho vengo a eliminar Tendré que exigirlo Dice que exigente Yo vengo a saltar Lo vengo para repetirlo Que no sabés es que acá yo soy un monstruo Ey hermano, yo no rapeo por fotos Soy un rapper loco Yo vení para ganarme Yo a divertirme a diferencia entre nosotros Tiempo A la cuenta de 3, 2, 1 A la gran puta Este rapero me dice Que yo no le presento afuera Pero este rapero es muy malo Encima acá no me llega Yo puedo ganarle cualquiera Yo puedo ganarle a cualquiera La diferencia que donde todo vete uno Yo veo una silla playera La playera no parte en el fin Este se me va de aquí Este lo rape así Díganme lo que no estoy Ay, yo no me ganan hermano Porque este nunca rapeé así Si estoy rapendo de nuestra plaza Porque estoy por tanto Y yo crecí Donde vos creciste Eso fue en otro lugar Pero a diferencia del disco Yo sí lo creé acá Lo sabe el Coco también Lo sabe toda la gente Que puedo rapearte Que puedo ganarte Ya lo demostré Y esto es evidente Pero afuera no así me cagaste Afuera no me ganas Así que raste Piensa que gana Pero estoy calado Que fuera el topista Te juro y rentaste Ay, que si yo traje aquí Me parece muy interesante ¿Sabes por qué? Porque aquí es Juan Enrique Y aquí te quedaste Este rapero me quiere ganar Pero esta precisión Porque hay algo que voy a contestarte Porque sigo la acción Vos rapeas afuera Te felicito Soy su campeón Pero yo rapeo por amor Y este rapea por aceptación ¿A quién, a quién, a quién, a quién, a quién? Maldito tarado ¿A quién, a quién, a quién? Te juro que tú solamente estás muy sentado ¿A quién, a quién, a quién? Te juro que este se me ha quedado Yo no tengo nada que delegar Con mi nivel Yo ya lo he demostrado Lo he demostrado Este rapero obviamente que es un moribundo Tuvo la oportunidad De ser campeón nacional Y quedó segundo Me puse en el tiempo Que no Ya hay con parte encima del mundo Yo sí quisiera ganaría Pero prefiero quedarme en mi mundo Sí, sí Yo casi acabo aquí Pero nunca partí en el free Porque lo que me dices Solamente se posa y se apuerte No gané este es el cheat Hay que ese mundo Quedar por él en sí Y tú me haces en primera Mi mujer va volando la vez No sé qué me dices De rapero Pero yo sí Tope el vinilo Piense que es bueno Que puede ganarme Pero manito Yo sí que lo escribío Sí, hermano Acá yo toco el vinilo Porque entre estilo y el mío Si ponen a comparar Siempre prefieren el mío Mentira, 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 mentira Yo no, ya no, ya no Mentira, 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 mentira Me vas a quitándole el ramo Mentira, 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 mentira Porque yo soy grano Me estaba criticando Porque llegó la final y al final él perdió la mano Tiempo 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 Te voy a ganar, voy a sacar el bingo Rappeo domingo Feliz, alegre, así la cinco Porque salgo afuera Esto es como parchi Voy saliendo Sacando tu cinto Otra vez el parchi Se nota que sos bueno Pero tengo rima, hermano Yo sí que ladreno Yo sí que ladreno Te sentís el mejor Solo porque Yondi te trata de bueno ¿Quién es ese? No lo conozco Mentira como tuyas en el rostro ¿Por qué hablo de parchi? Porque no y soy nuevo Y porque aquí yo te tomo como un juego ¿Qué quién es ese? Este rapero es un monstruo ¿Qué quién es ese? Al que le comentas la foto Ey hermano, sos un loco Lo saben ellos, lo saben todos Te dejé roto Por favor, este no es mentira Me quería ganar Pero en su mente ya deslira Si le enseño evidencia Y no se la enseñan Entonces está diciendo ¿Quién dice la mentira? Si querés puedo activar mis datos Y le puedo enseñar Pero yo no soy una mierda Encima de este compás Porque yo sí pongo empeño Cualquier ballena se vuelve grande A base de peces pequeños Y todo ahorca esa ahorcada Por la misma pesa que está comprada Por favor, yo nunca lo conmoto Está echándose el bolso A cuesta de otro Este rapero parece que es malo en el estrado Yo soy muy bueno Y eso que te quede claro Soy mejor que vos Y lo sabe el jurado Y eso va a quedar hoy Va a quedar plasmado ¿A dónde? ¿A dónde? Si no eres tan rapero Aparte yo no me visto en los otros tableros Que me quería ganar Dice este compañero Esto no es de personal Él sale con los terceros Salgo con los terceros Y con las de segundo Pero no me importa hermano Yo soy muy boibundo Este rapero no tiene los honores Y si rapeara el Managua También me echará flores Tiempo Uno